Bueno, ahora justamente me conecto hasta Brasil, porque allá está Adriana Dupita, economista de Bloomberg Economics. Como sabe, Brasil es la mayor economía de América Latina, una de las economías más grandes del mundo, evidentemente, y están atravesando un trámite, digamos, de transición democrática. Jair Bolsonaro, el presidente saliente, finalmente habló y reconoció, pues si bien no concedió, o sea, no dijo, pues sí, fui derrotado por Lula y lo felicitó, sí dijo que iba a respetar la Constitución y que se iba a dar esta transición, pero bueno, ha habido protestas en Brasil. Y para hablar de este y otros temas, Adriana, gracias por tomar esta comunicación. Gracias, buen día, gracias por invitarme. Bueno, pues tú has hecho un buen análisis económico, ¿en qué momento está Brasil y sobre todo qué ha significado esta transición? Brasil está en un momento que tiene algunas dificultades en la parte fiscal, como muchos países en el mundo, particularmente después de la pandemia, pero está con una economía que crece un poco y se ve un poco de deceleración de la inflación, pero está causada con mucho costo fiscal porque viene de cortes de impuestos, pero los desafíos para el presidente que empieza el gobierno en enero es que son que tiene que tener alguna propuesta para reducir el déficit fiscal, particularmente lo que ha crecido después de estos medidas, tiene que hacer algo para reducir el endeudamiento de la población, particularmente a la camada que tiene una renta más baja y tiene que hacer algunas reformas de productividad para que la economía crezca, crezca un poco más, porque ha crecido muchísimo poco en los últimos 10 años. Claro. Ahora, vimos que el Banco Central de Brasil justamente fue muy proactivo, anticipando cuando todavía en el mundo, particularmente en Estados Unidos, se discutía si la inflación era transitoria. El Banco Central de Brasil fue de los que empezó a tener un aumento en la tasa de referencia más significativo, luego le siguió el Banco de México, por cierto, pero sí que Brasil fue de los que reaccionaron primero. ¿Eso qué ha implicado en términos del momento de inflación que vive hoy Brasil y, sobre todo, cuál es la posición hoy del Banco Central de Brasil, entendiendo, según tengo entendido, apenas lleva pocos años ya teniendo autonomía del Poder Ejecutivo? Sí, este es solamente en su segundo año con autonomía formal. Tiene autonomía operacional desde los tiempos, desde antes del primer mandato de Lula, en los fines del siglo pasado, pero este es el segundo año de autonomía formal. Entonces, el Banco Central ha hecho un buen trabajo en términos de anticiparse a la tendencia de inflación. Como has dicho, fue el primer a alzar las tasas de interés, pero también lo que ha llevado a más larga alza de las tasas de interés. Es la más agresiva de las principales economías del mundo. Y con eso, lo que ha logrado hasta ahora no es tanto que tenga ocurrido una desaceleración de la inflación, porque, como dice antes, lo que ha caído la inflación, la deflación que tuvimos por tres meses entre julio y septiembre, ha sido enteramente causada por queda de los precios de gasolina, por queda de impuestos, no por desaceleración de la tendencia de inflación, pero lo que ha logrado es que no está más subiendo. Entonces, el timing, el momentum de la inflación en Brasil es más favorable que en otras economías del mundo. Entonces, eso es un buen resultado para el Banco Central y les ha llevado a mantener la tasa de interés en las dos últimas reuniones y me parece que la van a mantener por lo menos por las próximas dos reuniones también. Claro. Ahora, en los mercados, ¿cómo están interpretando a Lula? ¿Cuáles son los mensajes iniciales que ha dado en función de lo que nos planteabas? Uno de los retos fundamentales es reactivar el crecimiento económico complicado en un escenario global en donde cada vez son más las voces que observan un escenario de recesión global, eso por un lado, y por el otro, bueno, pues con este asunto de la inflación, ¿qué señales va dando Lula? Es lo que todos estamos esperando para saber ahora, ¿no? Porque todavía no ha indicado quién va a ser su ministro de Hacienda, entonces no sabemos cuál va a ser su orientación. Pero lo que me parece es que Lula va a ser, tiene incentivos para ser muy conservador, muy promercado en el sentido de que va a tener responsabilidad fiscal, entonces muy probablemente va a tener que pedir al mercado recursos para custear un aumento del déficit público en 2023, porque necesita acomodar las despesas que son mayores, no solamente por sus promesas, pero también por lo que ha hecho el presidente Jair Bolsonaro, entonces no es solamente sus iniciativas, pero también porque tiene proyectos en que, como por ejemplo la suba del salario mínimo en términos reales, mantener las transferencias para la población de renta baja, entonces todo eso va a exigir más recursos en 2023. Pero lo que el mercado mira a este punto es, ok, se va a pedir más recursos, pero lo que se va a ofrecer en retorno. Y lo que me parece es que Lula y su equipo están intentando desarrollar una regla fiscal que les permita hacer despesas más concentradas en la población más pobre y al mismo tiempo señalar a los inversores que la deuda pública sí va a ser paga, se va a estabilizar en un mediano plazo. Claro, y es que es bien importante lo que menciona, sobre todo porque finalmente estamos hablando de alguien que ya encabezó Brasil, que fue relativamente promercado, particularmente recordamos el caso de Petrobras, que hizo una oferta pública inicial enorme, eso lo mostraba como un líder sofisticado en su visión. Recuerdo mucho en aquellas épocas, bueno, estaban muy de moda los BRICS, por un lado Brasil, Rusia, India y China, y luego pusieron la Sudáfrica. Y por el otro, pues te acordarás esta portada del semanario The Economist que planteaba al Cristo de Corcovado despegando como un cohete, porque en ese entonces parecía que Brasil iba realmente acelerando. Y eso supongo yo que forma parte del contexto del arribo de Brasil al poder de Lula de regreso. Sí, sí, en verdad cuando me preguntaste un poco antes lo que significa esta transición, yo me olvidé de decir, y eso es importante, que es una chance para que Brasil, es una reinserción de Brasil en el contexto global. Creo que ahora muchos ojos se van a volver a Brasil, no solamente porque hay una transición democrática de una parte de derecho para la parte de izquierda, pero también porque por lo que significa en términos de se va a mantener políticas promercado, y yo creo que sí, se va a buscar una responsabilidad fiscal, yo creo que sí, y creo también que va a cambiar el abordaje sobre la política ambiental. Entonces todo esto debe, creo yo, que va a hacer que Brasil vuelva al centro de las economías más relevantes en el mundo, un rol que ha abandonado en los últimos años y que puede generar más interés no solamente para turismo, pero principalmente para inversiones extranjeras en Brasil. Claro, pues te agradezco mucho el análisis, Adriana, por supuesto todos muy pendientes de Brasil, sobre todo porque hay un potencial bien interesante entre México y Brasil, eventualmente además cierta congenialidad, por lo menos así lo ha expresado el presidente de México, y bueno, ya lo estaremos observando, un país que sin duda es fundamental para la región. Muchas gracias. Gracias. Ahí escuchamos a Adriana Dupita, economista de Bloomberg Economics, con este análisis.